Yo siempre digo que somos envasadores de cualquier cosa susceptible... ...de meterse en un frasco de cristal... ...aceitunas, alcaparras, pepinillos, cebollitas, ajos, pimienta, banderilla, guindilla... ...un poco todo lo que son conservas vegetales... ...la materia prima, fundamentalmente, intentamos que sea lo más regional... ...o lo más nacional posible, norte de España, en toda la zona de Sevilla, Córdoba... ...parte de la vega murciana... ...hay grandísimos aceituneros que nosotros nos planteamos... ...que vamos a competir con ellos... ...pero ellos lo único que pueden hacer son aceitunas... ...y yo a un tío de Chile o a un cliente de Australia... ...le puedo ofrecer un contenedor con 20 pallets... ...en el cual vayan 6 de aceitunas, 2 de pepinos, 2 de alcaparras, 2 de cebollas... ...entonces, hay muchísimos importadores repartidos por el mundo... ...que lo que buscan es eso. ...nosotros desde el año 2008 al año 2013... ...hemos incrementado un 130% nuestra facturación... ...o sea que hemos salvado bastante bien la crisis... ...gracias a que los huevos de nuestra cesta... ...están repartidos por todo el mundo... ...y cuando se resfría alguien en Chile... ...nos sigue comprando alguien en China... ...lo primero que tienes que hacer es... ...tener tu catálogo en inglés... ...tener tu etiquetado en inglés... ...tener una persona que descuelgue el teléfono... ...en tu empresa en inglés... ...porque si no te vas a poder entender con tus clientes... ...es la primera carencia que vas a tener... ...después, los organismos oficiales ayudan mucho... ...nosotros estamos muy contentos con Extenda... ...creemos que es una entidad que ha apoyado muchísimo... ...a esta empresa y que le ha ayudado mucho... ...abrir los diferentes mercados en los que estamos... ...yo no digo hoy que quiero exportar y mañana exporto... ...yo siempre que voy a una feria... ...y encuentro a gente que va nueva, que va a la feria... ...y me dice, oye tú... ...¿cómo te fue a la feria del año pasado, de hace dos años?... ...digo, dentro de tres te lo digo... ...porque terminamos de cerrar contratos... ...cinco años después del primer contacto".